Hola y bienvenidos a un nuevo videito de Fortnite Vamos a ver la tienda primeramente que le quedan algo así como 11 horas Esta es la tienda que salió el día de ayer Y pues no se olviden de utilizar el código PURINYT para apoyar al canal Ahora si vamos directamente con lo de los 4bytes, el 4byte del día de hoy El número 95 es el que se ha desbloqueado Y nos dice que se encuentra en un conjunto de paneles solares en la jungla Entonces vamos a ir a ver donde es esta ubicación Y pues nada más, vamos al video Y bueno pues ya estamos precisamente por aquí en partidita Y lo que tenemos que hacer es como nos dice en el área de la jungla Pues buscar esos paneles solares que precisamente se encuentran aquí Donde les colocaré la marca Junto a los manantiales, esas lagunillas ahí arriba Muy 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 arriba de lo que era el volcán Y es precisamente esta estructura la que nos comentan de los paneles solares Tenemos el cofre arriba, tenemos algunas armas Pero el 4byte se encuentra precisamente en la parte de abajo, en la base Como pueden ver aquí Entonces nosotros pues estábamos haciendo aquí nuestro bailongo nada más Pero como ven pues no es nada complicado Con que lleguen para esta zona es más que suficiente Aquí casi al borde de la isla, en la parte superior Nos tomamos y con desafío completado Y pues bueno hay gente que nada más viene a molestar, a matarlos Entonces pues les deje este clip para que vean lo fácil que es gustarlos A granadas Pero bueno, ya saben siempre hay gente que viene a intentar molestar Ustedes tomen su 4byte y maten a quien se cruce en su camino Ahora sí, así de sencillo se obtiene el 4byte número 95 Espero que este videito les haya sido de ayuda Si así fue pues dejen sus likes, suscríbanse, activan la campanita Y nos vemos en la próxima chavales Chau, chau Chau